Las plazas europeas se dan la vuelta a media sesión, tan solo la bolsa de Londres cotiza con ligeros descensos y por su parte el IBEX 35 aumenta las ganancias y al mediodía suma un 0,60% que le permite aproximarse a los 10.100 puntos con la mayoría de valores del IBEX cotizando con ganancias. Tan solo tres valores lo hacen con retrocesos, siendo Siemens Gamesa el más castigado al dejarse un 2% en la jornada en la que se reúne la plantilla con los sindicatos para hablar sobre el ajuste que prevé llevar a cabo. En el lado alto de la tabla se encuentra hoy Endesa que ayer cerraba con un alza del 3% y hoy suma un 1,57%. Le sigue el Banco Sabadell y Amadeus que suman un 1,3%. Los grandes valores también cotizan con ganancias a media sesión en una jornada en la que los inversores van a estar pendientes del Banco Central Europeo que va a publicar las actas sobre su última reunión donde decidió que a partir de 2018 reducirá la mitad sus compras de deuda. Los inversores también han conocido hoy que la creación de empleo en la zona euro en el mes de noviembre ha crecido al mayor ritmo en 17 años. En otros mercados la prima de riesgo española subía a media sesión hasta el entorno de los 113 puntos básicos mientras que el euro continuaba estable en el mercado de divisas y se cambiaba a un dólar con 18 centavos y el barril de Bren cotizaba por encima de los 63 dólares. Gracias.